¡Gracias por ver el video! 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 Es hermosa, es hermosa, hermosa ya. El cuerpo, la cara, el culpario. Está limpio, ¿no? El chup. Petrificada. ¿Qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, vamos a invitar a la misma misa francesa que pasen a la escena de vio, todas por las, para darles de su nombre de actividad, para la vida. No, 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 no. ¡Viva a la misma misa francesa que pasen a la escena de vio! ¡Viva a la misma misa francesa! ¡Viva a la misma misa! Shelf TV! Shelf TV! Shelf TV! El señor que está en el ensenado, hoy es su nueva, pues aquí estamos. Vamos a empezar con Arsenico que se pasa enfrente. ¿Qué tiene que decir Lex? ¿Cómo pasa? Arsenico, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oigan, buenas noches ya. Qué feliz de estar aquí, estar en el ensenado, de verdad. Ay, guau. Estoy muy feliz de estar aquí porque tenía mucho tiempo para salir ya porque esto me sacó la lectura de mi ranchito. Y pues más, yo estoy orgulloso de ver tanto talento, tanto drag, porque quiero que sepan que esta noche lo dieron todos por la conferencia. Ok, gracias, Arsenico. ¿Me gustó mucho lo que me gustaste? ¿Tienes un batista? Sí. Me encantó tu batista. Me siento que eres una persona muy linda. Me encantó tu batista. Es una persona que tienes un carisma muy linda en el escenario. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Que onda, muy bonito. Mira, eh... Me gusta mucho la idea de ver un baile aquí. Siempre la variedad va a ser muy importante y muy negativa en mi experiencia. Ahora, me gusta mucho porque ahorita los baile pins que hemos estado en el centro de la producción de toda esta... ¡Ay! ¿Qué pasa? Lo que se dice mucho en el mundo. ¿Qué pasa? 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 No, hermano... ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bien, vamos a hablar de sizedote. Pero todo además, me gustaría mucho el aplauso y gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.